Francisco, ¿qué fue lo que pasó? Explíqueme. La hermana mía me llamó esta mañana y me dijo que me levantara de una vez, cuando las 7 y algo. Que se me había metido a la casa. La señora que estaba en la casa estaba en Aguara, que llegó tempranito esta mañana y halló todo, que me grabaron cuatro televisiones plasma. Posiblemente, o sea, que haga algo más ahí. ¿Solamente hasta el momento fue loco? Hasta el momento yo vi, yo vi que eran más, fueron las cuatro televisiones que apiaron. ¿Valorado en cuánto estos televisores? Esos más o menos son caras, imagínense, de los 50 mil pesos cada una, vamos a ponerle, porque son de las grandes. ¿Dónde fue eso? Ahí en la Caperuza, Caperuza 1. ¿Cómo ustedes califican esto? ¿Sación? No, un robo, porque eso imagínense, eso es un robo. Y yo lo que quiero es que vamos a atacar con eso, porque ya esto no puede seguir pasando aquí en la ciudad de San Francisco de Macorís, tantos robos. ¿Usted me entiende? Bueno, ¿el nombre suyo? Francisco Avento Hilario Jiménez. Nova에 connais. ¡Vamos! 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 Gracias.